La pintura con agua espacio, me encantan estos títulos que son súper prácticos porque se puede pintar solamente con agua, no se necesita pintura, entonces los peques no hacen todo un desastre con pinturas que pinten la mesa, el piso, la ropa y demás y con el agua se les pone un vasito con agua y entonces empiezan a pintar y el color empieza a aparecer trae estas láminas que son más pequeñas que inclusive te puedes llevar a todos lados, restaurantes, cita de doctor, etc. y trae estas que son mucho más grandes y además trae un libro que este sí se puede pintar con colores y también trae información para que los peques puedan aprender acerca del espacio y otras actividades más inclusive si tienes varios peques pues es un libro que te puede servir para repartir el libro las tarjetas más pequeñas y las más grandes a tus diferentes peques o también en algún salón de clases o taller y luego te puedes aprender ¡Gracias!